¡Oye, mami! ¡Levántate! ¡Despacioso, mamá! ¡Levántate, nena! ¡Vamos a bailar! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, nena! ¡Vamos a gozar! ¡Despacioso, mamá! ¡Levántate, nena! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchame, escúchame! ¡Levántate, nena! ¡Vamos a gozar! ¡Y ponte bien los zapatos y un vestido de escota! ¡Que voy a bailar contigo! ¡Hasta quedarte esmayado! ¡Levántate, nena! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchame, escúchame! ¡Levántate, nena! ¡Vamos a gozar! ¡Oye, nena! ¡Levántate! ¡Llegó mi gallada y yo quiero bailar! ¡Porque llegó James, Ramiro y Mario! ¡Y llegó Carlos y William y Diego! ¡Oye, Julián! ¡Qué pasa, mano! ¡Saca algo ahí en el aguardiente para ponerte una rumba, men! ¡Eso está suma! ¡Espacioso, mamá! 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 Mamá rubial Mamá rubial Espacio Sonoro